Internacional Bosnia, el arzobispo Hoser describe los planes para expandir Međugorje. El arzobispo polaco encargado de supervisar el santuario de Međugorje en Bosnia-Herzegovina ha esbozado planes de expansión que incluyen aumentar el número de misas en diferentes idiomas e instalaciones para jóvenes peregrinos que acuden al lugar de las supuestas apariciones marianas. Međugorje representa los pulmones espirituales de Europa, un lugar donde millones descubren a Dios y las bellezas de la iglesia, dijo el arzobispo Henry Hoser, arzobispo jubilado de Varsovia-Praga. El pasado mes de mayo el papa Francisco designó al arzobispo Hoser visitante apostólico en Međugorje, donde seis jóvenes afirmaron en 1981 que María se les había parecido y en julio el arzobispo dijo que espera que más sacerdotes vengan a proporcionar sacramentos y catequesis en Međugorje. Con un número creciente de peregrinos y visitantes, en su mayoría jóvenes, la gente espera en largas colas y en verano temperaturas muy elevadas en los 50 confesionarios del santuario, dijo. También se necesitan techos para la esplanada principal de Međugorje, así como mejores instalaciones para conferencias y obras de caridad.